¿Se ha pasado? ¿Se ha pasado? ¿Se ha pasado? ¿Se ha pasado? Quédate aquí En mis brazos Quédate aquí Para mí Dime solo Que te quedas Una vida junto a mí I hate robbing bags ¿Se ha pasado? 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 ¿Qué? Tengo jodido dinero y voy a sacarte de ahí. Solamente tengo un restaurante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!